que sí que sí que sí 0 directo twitch que me cuesta mucho entrar si no te lo diría se enteraste de los mods que puse voy metiendo los chetos mena placeables blancos, unos placeables blancos que hay elizar la cámara disave cámara que es de impacto para cuando te acerques no tengas eso es precisamente el impacto que más has metido los mods de realidad de pisar el terreno, barro, etc eso es el cheto money y los jimpa los jimpa que son los triángulos esos rojos que son la hostia si no tienes x mod no te va a dejar unirte a eso me refiero vale te digo mena en idiomas busca o bien spanish o spanish sa perdón vale porque a veces le sale spanish la como se puede ser los ángeles en español los ángeles ostia el señor blaster que guay tío madre mía de verdad con lo que cuesta entrar aquí a jugar contigo tío con lo que me cuesta yo creo que es la culpa de youtube porque si otro día pruebas otra vez hacerlo en twitch y entra es culpa de youtube no te sé hay que renegociar el contrato esto no puede ser vale estoy por aquí a mi bueno yo la pacho ya me lo sé aquí me podéis dejar tranquilo claro que yo ya me lo sé la llevo ahora aquí no 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 llevo muchas pero lo tengo bien preparadito ahí con su garaje para mantenimiento que te cobran 14 euros tío por mantenimiento de un vehículo o sea flipa no te cobran nada caro hombre como ves ti engañanes yo vengo de verde tú das y el deseo de blanquito a ver como viene estás haciendo ya el directo no de cera para que estoy abriendo tú y si me abre el ordenador que este ordenador está más desfasado pero que sé tío pero entonces si te meten tú y el otro canal que pasa se ha abandonado no 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 esto luego lo puedes resubir eso es o se sincroniza y se pasa para allá o se resube o alguna movida de esas sí voy a intentar yo también a ver como va sí porque dicen mucha gente ah es que da problema a youtube no me deja ver los vídeos venga va me voy a twitch haz un director por twitch y luego ya lo ve por youtube o por twitch ahora a ver si me encuentro la alarma la alarma hora de levantarse 11.30 oh eh buena hora ahí buena hora no pero yo ya lo he levantado ya ha decidido ya ha visto los whatsapp me he puesto wifi no vea los mensajes tengo la obsesión del banco tío no me deja vivir con la puta tarjeta esa de que claro ya mañana si mañana pero que hay fiesta ahí por ahí hoy sí por lo que se ve sí porque justamente yo creo que no han pasado por aquí por el banco de mi barrio he visto una tienda está cerrada y todo digo bueno pues será fiesta y yo que yo como un mongol allí la puerta esperando le pregunto a esta señora si abren hoy o o me voy para casa si no hay nadie dentro del banco claro si no hay nadie dentro del banco chungo cabrón o sea tienes acceso a la caja digamos al para sacar tu dinero sí pero dentro no hay nadie dentro a su pulsar y está cerrado claro o hasta desayunando a las 10 de la mañana imposible tío no a las 10 a las 10 iban a desayunar en verdad pero no cierran porque va uno después del otro eso es por turno oye aquí no tienes agua en el pozo muy mal eh está más seco o de donde quita que sale el agua del pozo tío donde anda men hay otro pa acá o no no sé no has buscado en español spanish spanish la pacho y unirte por por el chat de voz o invítalo invítale veo lo más rápido es que te va a invitar mena mena manuel mena joder pues la primera vez que juego con mena y ya estamos agregados hacia la de dios publicidad quítame la publicidad hoy voy a poner una vela a la virgen ahora vengo a la virgen del pilar hostia puto puto anuncio de tweets creo que es la norma que me quita la bata porque en el blast este que tiene unas calores me ha escuchado dos o tres whatsapp ya me he tenido que quitar la bata porque es que me partió a ver un momentito sale de pantalla completa ahí estamos bueno pues en teoría estamos en directo solo que hay un puto anuncio muy bien a ver que le pasa al mena eso está bien hombre que le pasa al mena claseable lizar fertilizantes semillas y todo eso blanco vale hostia se te oye me dejo vamos a tener que quedarnos callados para escucharlo si si bueno hostia si controla un puño esto de tweets mi hostia hostia amena tío te lleva retardo te mando las fotos de los placeables si quieres en el video que subió y tienes un enlace debajo del video de aquí al canal de tweets o sea que noto que va bastante más más retarder que bueno igual mi ordenador que youtube todavía está ahora mismo la imagen de invitando a mena a ver a ver ahora mira mira te voy a enviar la foto de los placeables vale o si lo vas a tener mejor ya sigo cambiando yo por aquí a ver lo que es a ver ay tío no me sale por aquí a ver 1 2 3 yo pongo aquí por ejemplo a ver hostias tío está inscribiendo en el google me habla pero registrarte para verlo para verlo no registrarte es para hablar por el chat no me va a hablar hostia que va a super retardado pues en mi ordenador que está hecho una mierda hace mucho que no lo no lo formateas es que soy muy viejo este era un portátil chiquitín que tiene la mujer hace ya siglos si si yo también tengo uno viejo pero si lo formateas te va de puta madre a ver ya tenemos 400.000 pavos va a comprar algún campo para trabajar pues si no no vamos a aburrir cuando estaba explicando los mods que íbamos a meter menos estaba desconfigurando las gafas o algo vale oye el mod de la x os recomiendo muchísimo que lo utilicéis más guapo yo lo vi en el video de los que subió blaster y hostia pues para dejarlos todos esos matojos para quitarlos pero los matojos de los otros no los quitan los otros no pinta los matojos de los feos si yo puse otra vez y no me quitaba los matojos ponlo bien tienes que ponerlo bien te lo quitas joder mena tío no encuentro las fotos me cago en todo lo cagable unos blancos unos de semilla que se llama lizard son de semilla son tres semilla fertilizante y fertilizante líquido lizard vale hostia está súper oscuro esto madre mía la noche es noche la virgen si si aquí increíble tío es precioso un poco citó la hostia pero algo algo que hable más que creen que pusieron el season en fin no da pasta yo no he puesto a los sesiones pues estamos en season ahora mismo estamos con el farming virgen sacamos algo de paz para comprar maquinaria que se lo compra un campo y me quedo con 200.000 pavos ya ha sido aumentando la cosa y las luces no si yo que vierais la bombilla allá arriba en el sí 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 con 3 dale un ambiente busca la partida cuando intentas unirte cuando te asumirte es lo que te dice ya que te falta que mostre falta sí tienes que dar triángulo y te dice los DLCs que te hacen falta no tiene puesto ¿y si te invito tampoco? pero te invité no te digo ¿qué te dice? te voy a invitar otra vez te voy a invitar otra vez por si acaso pero resetea de vez en cuando voy a cambiar yo de permitir solo amigo me voy a ponerlo en sí por si acaso y toda esa mierda voy cambiando a ver si lo cañamos saca el juego de la P y vuelva a entrar lo que eso lo hago yo también permitir solo amigo sí mira bueno ahora en sí estoy guardando ajustes a base de cambiar lo engañamos caro pues ese es el error que me sale a mí que no me deja guardar pues ese jodido intenta sigue intentando sigue intentando mira a ver mena que te he vuelto a invitar y he cambiado ahí los ajustes a ver si hay algo lo engañamos un poco ese error mena se lo he mandado yo a los de farming y los de farming me han llamado me lo han dicho que vaya a los de Gian dice eso preguntémoselo preguntémoselo a nuestros amigos de Gian y yo he de Gian y se lo he dicho con mensaje personal por Twitch o sea joder por Twitter pero me parece a mí que no me van a responder vale pero le he mandado la foto con la captura con lo que a mí me pasa y le he dicho que requisitos se necesitan en consola en Playstation 4 le he dicho y dice farming se ha limpiado las manos ha hecho así pregúntale a ellos que yo no quiero saber nada España y leas a mí me salía no me salía tampoco antes ve dándole a refrescar a ver si tiene suerte no no hay suerte se piro es que esto es una esto es una jodienda tío entran tres y vamos a uno no escapa a mí ya me ha pasado eso bueno estuvimos probando verdad acá tú con con mi cuñado tío no entrabas tú con él pero yo no eras capaz de jugar con vosotros entrabas tú conmigo pero él no podía jugar con nosotros es una cosa tío que esto no hay que lo entienda a mí ahora mismo tío estoy moviendo el muñeco y no me he balagueado nada luego no lo sé pero ahora no ahora mismo estamos aquí quiere decir eso a ver si se ve la vea o a ver pero yo creo que no si te va aleando si te va aleando menos no sé me subieron el internet ¿eh? ¿mío o qué? pasé de 12 a 14 tía bueno oye ¿eh? bien ¿no? bueno eso espero eso espero tía digo tía mira la sembradora del blast tío master en seren si allí ya lo mismo cacho black cómo me está cejando el campo macho no sé qué digo joder lucha otro igual no hay que cacharros compramos para comprar cacharros solo tenemos 700.000 voy a vender toda esa mierda que tenemos aquí compramos algo más decente tío solo vendelo todo porque eso tiene más más gastos en la propiedad a valor la ventana y malo en el tiempo ahora este no cuando nos hace falta el remolque si lo quitamos el contrapeso los dejo el remolque le encontró también a otra actividad que también se puede cargar viruta tío a ver si hago la caña la sembradora la más grande también estas cestas que están guapísima de verlas y el camión grande también se levanta la sembradora si también si si yo no lo he visto ojo yo no lo he visto pero me ha hecho mi cuñado mi cuñado es el que le está metiendo una caña de apacho que flipas yo quiero hacer uno pero en el que me gusta el mapita ese voy a hacer uno guapo ahí con toda la fábrica que pone todas las cosas de maderito todo guapo le pone guapo ya ves no puedo llevar múltiplo que quiera ver las partidas quiero preparar pues alfa aquí aquí en el apacho para quitar los rojos de necesitar arse tienes que usar los jimpa también intenté usar un subsolador de esos pero eso es una movida porque eso no se ve el suelo como lo estás haciendo oye los fractores a la cual se le puede a mirar color naranja vamos a comprar los en el fence pero a la cual se le podía modificar el color y es al fence ah pero se lo deja verde no deja naranjas el valtra el valtra que valtra exactamente el s series el s series no veo de ese no veo naranja pero de las patas son naranjas hay uno hay uno de esta gente que lo metieron de escocia no sé si es el que gonzola es un montón no es 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 el que con una vez que viene el video de cero madre mía como corría el tractor usted una cosa ese tractor es el que mueve todas las ruedas por igual todas por igual el único del juego que mueve todas las ruedas por igual pero por igual yo lo compro es que a mi me encanta por eso a mi las ruedas que vayan desigual me entra un bajón que te cara caña de azúcar no queda real realmente es que no queda real sembradora alquilamos una soy muy exigente dos sembradores venga que tenemos el puria que da vuelta ya mi madre mamá también había bueno menos se piró no pues también había que meter los man que igual igual era el problema que igual era el problema que no que no tiene los man yo como tengo un 86% de mon no tengo problema no se va tendría que haber dejado vamos pillamos un man de estos el man el man tu te encantaba en el man tu te encantaba en ese man muy bonito tío aquí el apacho tío vas por la carretera lo pones en control crucero el diseño el diseño que es para que descarga la cosechadora cual decís de los man el estándar el ad del light todos los que no sé que es las luces si no lights si son luces arriba la parrilla de arriba de luces las ruedas y la pone si ha comprado los chicos yo suelo poner las las 6 6 nokian son dos ejes atrás voy a pillar una nokian de estas un nokian uno normal la nokian 6x6 nokian diseño standard acordar de ese móvil un ladrillaco a ver yo lo tengo me hubiéramos la más este después tenía el nokia azulito la caja es bien pequeñita pero bueno la verdad si 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 venido para la tienda a ver más que nos hacía la falta tenemos cuatro tractores dos sembradoras los dos caminatros que te iba a decir yo nada pues a los placeables de las semillas y a currar tío vamos a apretar caña en tu cara ya saco los estadas son los los topes los topes digamos los más grandes creo que si son el caballaje es a full grande mi consejo para que no te baile es ponerle ruedas anchas atrás son valtrás son valtrás estos son valtrás vale vale no son estar hostia pues si mire que es estar me lo como hostia que guapo el diseño tío me gusta el valtrás oye pues me lo voy a me lo voy a guardar para la granja yo no puedo poner motus quiera lo malo lo malo que no se ensucian los cristales no se mancha ese no pero vamos es que por pensar que no nos está activos que nos estarás el tope gama o sea el más grande le ponen las ruedas anchas atrás y haces con él lo que te dan a tener ahí donde la granja ya están los colocables de fertilizante y semillas de cambiar un baltrá cada uno o pillar las sembradoras y ahora mismo campos tenemos hasta pues que se arrancan sólo si si por aquí se hace no está claro no se hace porque si el pongo se hace o no va a dar tiempo ni a jugar quita marchita o si lo puedes quitar pero puede ponerlo yo no lo debe separar los tractores como tiene que ser así sí sí claro no puedes cambiar tu manual sí 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 no es de cero creo campos 1 1 2 y 3 trae que necesitará se había unos esperados bien los arados también la cárcel de las luces ahora cambio eso que decía y se ha estado dudando si se veían las luces aquí o no ya este y voy a tener que apaguemos nuestros tractores me gusta también pero se fue arranca automático no guardamos partida guardando el marchita y eso lo quitamos si hay que estar marchita o abonado sólo una vez pero para bajar un poco por qué pena me han dio para que he conocido con mena pero eso que lo intente coño no se rindan a la lombra yo soy más cabezón para eso yo que él siempre entro tío no no sé tú le problemas a mí me cuesta tío no tengo mucho de los pocos 30 40 megas creo que no me acuerdo ni lo que tengo 50 pero es que es que ves aquí estoy con nosotros jugando volvemos otro día y seguro que nos irá para atrás cómo te explicas esto tío a dónde están los los agradetes no sé una mierda está todo la gloria se que empieza a dar el 1 2 y 3 y se va a ir jagando ya se puede ir sembrando lo del azúcar a donde lo llevamos allí vamos a empezar a sembrar la caña donde tú vas de la granja campo 1 2 y 3 no hay nada y me he liado pero está viendo el mata y me he chocado y yo digo y yo creo que va a seguir el de cero por ahí pero como baila esto no yo madre mía lo va a borrar si a borrar se mueve y voy a caer igual de vez me voy a comprar un contrapesillo adelante no 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 ha pegado el hilo de así no ruedas anchas bueno a ver contrapeso ay sí puede ser puede ser Voy a empezar a arar yo este ya. Vale. Campo 1, 2 y 3. Ah, pues hay que esperar que... Este... Ah, este no es el campo, joder. El campo va a empezar más acá. Ah, espera, 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 que yo no he visto nada. Yo estaba mirando el mapa. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me puso para arar fuera del bicho, tío. Yo vi para allá, para el campo 1. Yo vi para allá, para la granja. Hostia, ¿cómo era esto, tío? Como tengo la cabeza. Y yo buscando calendario, tío. Hostia. Se me olvidaba dónde estaba el calendario, tío. Vaya tela. Claro, porque quería ver la época en la que podemos como... La costumbre, ya. Es que... Bueno, tío, la buena silenciación. ¿Y dónde están para cargar? ¿Para cargar? Ah, allí. La semilla. Bueno, aquí dentro también hay. Pues este... Este se caga con este... He cogido el arado del medio. Si todo se caga, eh. Pues si todo es el otro... El mediano, ¿no? Cuando va el portero se carga el todo. Bien. Pedía 200, tío, caballos. Y se tiene un montón de caballos. Lo ha puesto... Lo ha puesto a full los de estos, sí. A ver... En propiedad... Estos son los tochos. Los he puesto... Ah, que se ha podriido este, tío. Ah, pero en alquiler, el E1. El campo 1 está... Chuyo, ya. Son 400 caballos, eh. Este chisme. Este es el más grande. El más grande, ¿no? Ha cogido, no. Claro. El arado, el del medio, eh. Ah, el mediano. Sí. A doce, va, eh. A doce. Se caga. Va bien, sí. Esto va así. Sí, sí. En la velocidad de trabajo. Sí, sí. Aunque ponga un barco aquí, vaya. Va igual. Es que entra mucho en la tierra, ya. En la velocidad de trabajo que tú... Sí, sí. Ya está amaneciendo, va a quitar el tiempo en real, pues si no... Sí, tío. Como está pegando ahí, ahora. Está pegando un lagacito. Es de noche, ¿eh? En caso. No, esas ya son las 4 y media de la mañana. De la mañana. Aquí amanece muy temprano. De noche por delante y de día por acá. Oye, no me va... No me va bien. No me va bien. No me va bien el Twitch en el ordenador. No sé por qué. Se queda como pillado. A mí no me ha salido el directo por ningún lado, tío. No, es que estoy... Al estar en Twitch... Claro, tío. No te llega notificación. ¿En Twitch cómo va? Ah, te tienes que darle a suscribirse o cómo... Crear cuenta. Ah, pero ¿para qué dices? ¿Para emitir o para qué dices? Para seguirte a ti. Bueno, tú hagas directo... Sí, hay por ahí un corazón. No sé si es en la pantalla directo o donde hay... Como siempre el corazón le das ahí, que es como es follow, es seguir. Si yo he visto Twitch, lo he usado solo un par de veces, tío. Ah, no. No sé si se pone la parte de la parte de la parte... ¿Dónde está la pantalla de...? ¿Tú estás viendo directo ahora en Twitch? Mmm... Yo no. No, digo, Carto, me voy a preguntar que dónde... Pues al lado de la pantalla, pero tiene que haber una especie de... ...de corazoncito. Ahí le das. ¿Dónde busco Twitch? ¿En el Google o en...? Sí. Google, ¿eh? Google, ¿eh? Es Twitch y luego hay una lupa, pues es ahí de 0.55 y tiene que salirte. Twitch. Solo que me va... No sé si es el ordenador mío que... Me va super. Me va super. Me meto, ¿no? ¿Eh? No he comentado nada. No he comentado nada. Pon, mira, pon Twitch de 0.55. Y 30. Verás que rápido lo encuentras. Pon... Twitch... De 0. Ahí salta un anuncio, ha habido un coreano, no sé qué hostias es. Pues ayer estuve viendo... Viendo vídeos por... Por Youtube, iba. Pues de emitir Twitter de la Play 4 y tal. Y hay gente que... Que hace de todo con ello, claro. Tienen que ir al lado. Un ordenador. Entonces van al ordenador. Y hacen lo de jugar en la Play a distancia. Entonces, desde el ordenador. Empiezan a hacer ahí movida. Luego instalan el OBS. Y puedes poner esto típico que te estás jugando en la Play. Empezar un tío... Eh... Blaster se ha suscrito. Eh... Y sale un muñeco aplaudiendo. Todo eso tío. Yo es que empiezo tío. Te ha dejado 50 euros. Eso es... Pese todo eh. Sí. O las donaciones. Pulsar en pantalla. Y digo... Hostia que guapo tío. Esto lo ponen los de PC tío. El OBS. Pero el OBS lo tengo yo y chupa la vida tío. Mi ordenador se cae. No puede tío. Ya. Yo no he probado. Bueno. Yo tengo... Yo tengo una aplicación que se llama... Uso a distancia PS4. Yo pongo desde la cama. Sí, eso, eso. Eso, eso. Con el ordenador eh. Eso, eso. Eso es lo que usan tío. Windows 10. Windows 10, Windows 8 eh. Regisarlo. También lo hay para Mac. Tú tienes que probar. De 0 Twitter, de 0 Twitter. Sí, también para Mac. Sí, pruébalo. Te digo yo que es una pasada. Ponte 055 tuits y tienes que salirte en Google. Sí, pues sí. He puesto... 055. Vamos a ver qué un montón de cosas. Y si no vas a mi canal, en el Barner de arriba, hay un enlace a Twitch. En el Barner S. A ver... Es que yo estoy acostumbrado a YouTube, yo estoy más cómodo. O sea, yo me va bien de mucho. O sea... Y aparte este ordenador... Tampoco... Ya, pero como se están viendo las cosas por YouTube tío, yo que sé. Yo que sé si de aquí a un año te chapan el canal si no tienes 5.000 suscriptores o 20.000. Tú... Tú no vas a tener problema. Yo... Sí. En horas no, eh. En horas tengo 9.000... 9.000 y pico horas. Pero... Yo tengo suscriptores, eh. Yo tengo 5.000. Pero me piden 1.000 suscriptores. Y tengo 260. Pero bueno... Mientras que pidan subs para monetizar... Ya ves, yo con 1.000... 3 euros no voy a ningún lado, eh. Me da igual. El rollo es que diga nada. Pues a partir de 500 para abajo se quitan. Ese es el rollo. O 1.000 o 5.000. Coño tío, pues que hablen contigo, contacten contigo. Oye, tú estás con el canal día a día o que ellos vean que tu canal se está activado. Claro tío. No sé, es que no... Es que el rollo es... No hay un partner y todo. ¿Cómo voy a llegar a 1.000 suscriptores si no me lo... No me ayudas, entiendes? Claro tío. Eso es un ejemplo, eh. 1.000, 10.000, 100.000. Sí, sí. El chabón, si dices una mano, pues puedo verlo. A ver... YouTube... YouTube vive de la gente que consume YouTube tío. Y nosotros somos los primeros, estamos todo el día metidos en YouTube. ¿Dónde dice que busco yo el eso? Eh... Ah, mira... En el vídeo que subí hoy, debajo tienes un enlace. Creo que puse ahí que no... Había el canal de Twins de cero. Sí, pues le das ahí y ya te manda para allá. Pero no te la pantalla, que el transporte está parado. O sea, se me ha quedado pillado tío. No sé si se verá, si no se verá... Casi que cancelo. Ahora te lo digo. Ah, estás entrando. Es que no sé si mi ordenador... A mi ordenador está el tractor parado. A ver... Qué genial. Ahora te digo yo. Por eso a mí me gusta muchas veces hacer pruebas, ¿sabes? Yo las pruebas las hago más que nada por la conexión. No, ve... La otra vez que subí, estaba con el... Vaya a ver... Con el Modern Warfare, Tirk Carlos Dutti. Se hace ya la necesidad de su madre. Lo hice por Twitch. Acá yo no tenía abierto el streaming en el ordenador entonces. Vale, pues voy a dejar... Voy a dejar este más... Bueno, ya tenemos 1.600.000 para quitarlo de los... 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 Colocables. Ya tenemos 1.000.000 y pico que nos hace falta por los pongos. Es que si no, tío, paso de tener una partida con 2 millones ahí. Este vídeo que ha subido me sale Farming 17 y Play Store, PlayStation. Nos mudamos a Twitch, pero el hashtag Twitch, ahí no me va a llevar a nada, ¿no? Obviamente. No, pero debajo en la descripción del vídeo... Sí, sí, sí. Tiene que haber ahí... Tiene que haber un enlace a Twitch. Me sale un enlace a PlayStation Store. Vale, y si no, en la página principal de mi canal, en el banner donde trae 055... Hay unos... A la derecha todo hay unos enlaces a Google Más y todo ese rollo. A ver, tiene que venir. Sí, ahí está buscando, pero de momento no he encontrado nada. Pues ahí tiene que estar el símbolo de Twitch, jubilaría, eh. Lo tenía vinculado, eh. Sí, 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 sí. Sí, lo pasa que está... Está con el fondo... Está arriba, como dice de cero, sí. Búscate... De 055, en la portada del canal... Al lado de Instagram. Al lado de Instagram. Al lado de Instagram. Hay unos simbolitos pequeñitos que trae Google Más, Instagram... Unos... Unos enlaces muy chiquititos. Unas fotos pequeñitas. Donde está lo de... Donde está lo de suscribirse... Pues arriba. Arriba, en el banner. Eso es... Eso es un banner. Que tú no tienes también puesto tu canal, un banner, ¿vale? Pues arriba tienes los iconos. Twitter, Google Más, Facebook... Instagram... Pues el último... El último, si es morado... Ese es el de Twitch. El último. Es que claro, no se... No se ve, tío. Claro, te lleva... Mira, ahora mismo estoy en el directo ya de... No lo veo, tío. Sí, sí. Hay una foto... 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 ¿Pero se mueve el bicho? Porque mira, el mío está parado. Sí, sí, sí. Ya está salvando. Yo aquí en el móvil lo puedo buscar también, ¿eh? Mira, escucha. Joder, pues va al día, macho. Pues él me saca la pilla. Pues él me saca el ordenador. Sí, sí, sí. Y me lo doy a F5 y todo... Y no me da. Joder, y va de puta madre, ¿eh? Pues yo no va a poder nuestro ordenador controlar los comentarios ni nada. Claro, yo en el móvil también puedo verlo, ¿eh? Sí, deberías. ¿Cuándo yo la foto, Katsu? Espera. Nah, Katsu. Atiende Katsu, que si... Ya era solo para si se vea bien. No hace falta que lo abras, hombre. Era para si se vea bien. Pues me se me ha quedado pillado. Ajá. ¿Y Mena no va a volver a entrar? No se habrá mosqueado, ¿no? No, tío. No creo, ¿no? No sé, tío. No sé, tío. Va, pues me ha hecho ilusión jugar con él, joder. ¿Pandría que coincidimos? No, no. Pero, coño, hay que intentarlo, hombre. Puede rendirlo. ¿Qué era? Mena que no tenía el big, ¿no? Sí. Joder, pues mira. Ahora que muere aquí un big. Me pese el arao este grande y te deja esto nuevo en... O un arao de esos grandes de... Jajaja. Del big y te deja esto nuevo. Ah, ah. Este campo ahora en dos minutos. Un momento. Jajaja. Pues algún directito sí que veo de tweets de la gente. Que un tweet también está guay. Es que hasta los anuncios se me petan y no sé por qué. ¿La publicidad? Sí. Yo creo que no sé el ordenador. Tiene a lo mejor algún bloqueo o algo activado y yo no me doy cuenta. Sí, los bloqueos de anuncios si te lo... Me queda como que ya va a tirones. Es que antes de la imagen estaba el tractor parado. Aquí ya puedes empezar a... El 1 ya puedes empezar a trabajarlo si quieres blaster por la parte izquierda. Sí, sí, sí. Ahora voy. Es que le voy a enviar. Le estoy enviando la foto. Nada, tranquilo. A ver, hombre. Ahora. Vamos a ver. Poco. Ahí está. Te lo tengo ya marcado, ¿vale? Vale. A ver, veo que yo eso que dije antes de... ¿Qué era lo de cómo seguirte? Ah, vale. Un corazón seguir. Sí, pero ahora igual me va a pedir cuenta y todo. No. Ah, bueno. Si no tienes sí, claro. No te va a dejar nada. Claro, claro, claro. Acaba de publicar... Mira, buenos días y bienvenido. El chat me funciona. Pero el rollo es el... El tractor que me va... Hay que empezar a hacer la pantalla. Ah, en el móvil no sale eso, ¿eh? Sí. ¿Twitch? Sí puedes verlo por el móvil también. Igual te... Recuerda necesitas... Eh... Eh... La aplicación, ¿eh? Igual te invito a la aplicación. Ah, mira yo. Twitch te pone la calidad auto, tío. Me he puesto la calidad auto. A ver, ya, después lo veré yo. A ver cómo voy a instalar eso, ¿eh? En el móvil no es muy bueno tampoco. Me da que hace falta a este tractor un contrapeso, ¿eh? Hombre, un contrapeso iría mejor. Sí. Voy ahora a salir hasta la granja y se lo pongo. Que tengo... Vienen dos con la partida. Oh. Mira, ¿eh? Me voy a ir aquí. Así que en la calle ya te lo ando. O vende esos dos y compras dos igual, ¿eh? Va bien el directo, ¿eh? Va estupendo. Vale. Pues a mí no, tío. Y me jode verlo así porque no sé si la gente lo está viéndolo así, si no... Eh... Va, el chat es esto que está aquí, pero de momento no hay nada escribiendo. Bueno, el de 055, buenos días, bienvenidos. Sí, lo puse yo ahora, para ver si ponemos el chat furrulada. Nada, va a ser cosa de... Mira, a ver, contate el empleado. Voy a mirarlo yo con el móvil, a ver si con el móvil me da mejor. ¿Dónde me dijiste que me pusiera? ¿En qué campo? En el 1. En el 1 yo puedes empezar a, sí que sembrar. O acabo de contratar el empleado que acaba de arar el. Yo creo que estoy a estar en la aplicación de Twitch, así la encuentro. El 1 también es que ya... Exacto en el 1 hogar tú. Y aquí harándolo. Pues entonces me... Vamos, puede venirte para caer aquí. Y ahora si yo planto, vale, vale. Muy bien, buen trozo. Además, yo estoy a estar en Twitch, creo, y no lo encuentro. Es como, como me vaya al trastorno, chaval. Wow. Ahora estoy que poniendo el peso. Creo que aquí dentro hay un contrapeso, eh. Y ahí, ahí... Tiene que haber dos. De los vendas, de los vendas y comprar tres igual, eh. Y si no los vendió, si... Mira, si aquí está, aquí está. No, no lo vendí por eso. No lo vendí por... Por... Con vista, ya voy diciendo... Son muchos. Y no comprar tres... Sí, sí, sí. De los otros, nada. De cuántos kilos son estos... Esos son... Un mundo muy gordo ahí, vaya. No sé. No pone nada, eh. Lo suyo que lo venda es y compra tres igual, eh. De los nuevecitos son modelos. Lo que están guapos son... Un chiquitito, bueno, chicos, que se ponen atrás. Chulísimos, tío. Ah, es el que puso el Banking, ¿no? Eh, creo que sí. Sí. Pero es que hay uno que... Se pone a las máquinas de... Tiene un enganche atrás. No, 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 no. Ah, vale. Se puede poner el trato, pero se ven pegados a la rueda. Se ven muy pegadas a la red. Se dice yo, pero... Mira, macho. Escribo con el móvil y me sale aquí en el ordenador también al segundo. O sea, el chat iba bien. A ver si pudo, por lo menos... Información del string... Estadísticas... Dos espectadores, el de cero y el blaster será... A ver... Ah, no sabe. Pensé que saldría. Seguidores, visualizaciones... Llevamos 37 minutos. Mira, pues está bien. El móvil te pone todo. Llevamos 37 minutos. Eso que hay pocas... Pocas eso. Comparte el vínculo del canal. A ver si puedo, por lo menos, verlo. Pero ves, hasta en el móvil lo veo parado. Si está el empleado currando. Qué raro, tío. No, yo lo veo bien. Ah, no, calla, calla, calla. Que me está cargando, me está cargando. Me está cargando. Joder, publicidad. Esos son peor que YouTube, eh. Este anuncio apoya a Twitch. Pues tengo que mirar cómo puedo chupar yo ese anuncio, eh. Porque, obviamente, no sé cómo se hace eso. Sí, sí. Eso es de mirarlo todo bien. No, al fin o que ahora, si no te hacen ellos partner de ellos, o sea, sponsor de ellos, lo chupan ellos la publicidad. Pues, ¿se puede ver por el móvil? Yo prefiero ver un ordenador. Pero bueno, lo pongo en el móvil y ya está. No, yo creo que no tengo otra cosa que el móvil, eh. A ver, espera, a ver. Pero, por ejemplo, ahora puse yo lo de probando 1, 2, 3, y aquí en el móvil no me sale. También, por ejemplo, ahora puse yo lo de probando 1, 2, 3, y aquí en el móvil no me sale. Son igual a cualquier tipo de ticks. O sea, la viga, bueno, ahí puse yo lo de probando 1, 2, 3, y aquí en el móvil no me sale. O sea, mi móvil va perfecto. Casino va en la que hago, eh. Sí, 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 sí. Si va bien, va bien. Por ejemplo, ahora puse yo lo de probando 1, 2, 3, y aquí en el móvil no me sale. Mira, o sea, va como YouTube, Google va o un par de segundos, eh, de las de retarde. Claro, el retarde ahí. Un poquito. Delight, ¿no? Le llaman a eso, ¿no? Sí, sí, sí. O delay o algo así. A ver, pues es que un ordenador ahí. GG, como va a hablar la gente ahora con GG. Este de los cojones. Está rotando a salirme aquí en el móvil. Mira, el segundo, tío. Sí, sí, sí. Conforme a eso que te he escuchado, va a salir ahí al primero. Pues nada, tío. Lo pongo en el móvil y fuera. Sí, sí, sí. No me hace falta ni el ordenador. No. Qué bien me oigo yo, tío, en tu directo, macho. Mi, tu voz te escucha perfecta, tío. Es o no, vaya, como dice el kartu. Ahora que nada, lo muteo y fuera. Ya estás muteado. Yo no sé oír. No, pues yo no caigo en esto del móvil. Dime que siempre ando trasteando el ordenador para arriba y para abajo. Si el móvil es dos segundos, tío. No más que el móvil, tío. Es más cómodo. Sí, pero bueno. A ver, el rollo del ordenador que te viene tan tiempo allá, se pone a insultar, hacer el móvil, el ordenador lo puedes bloquear en dos segundos. Con el móvil no te deja. El móvil también. También, bueno, yo en el móvil que tengo es la cuenta, otra cuenta y ahí me echo yo de, bueno, pues tú también ustedes modeladores también. Pero con el móvil no me deje bloquear a nadie. O sea, porque tienes que hacer una cuenta, otra cuenta, como si fuera tú un suscriptor. Me cagón de, no jodas. Y te pones tú de, y te pones de modelador. Ay, amigo, todo tiene su explicación. O sea, ya tengo ustedes dos y a los otros más. Me voy a llevar ya a la descarga de la presta otra sembradora. A punto que mira, igual es que me hace falta mejor actualizar el ordenador de alguna pijada. Como sepa. Como sepa. Como sepa. Como sepa yo hacer eso de poner los bienvenidos y nuevos subidos, todo eso, voy a hacerlo, tío. Al hombre. Habrá que troquetear mucho. Es que tienes que ir con esta. Es que la movida es. Que lo de juego a distancia, si tú, por ejemplo, con mi NIC de cero, comparto con el ordenador. ¿Cómo era esto? No sé, es que tengo que ver otra vez los vídeos bien, tío. O sea, el truco está en que yo, por ejemplo, tengo que tener dos cuentas en la Play. Una cuenta como principal y una cuenta como secundaria. Tú, al ordenador, en la Play y al ordenador, las vinculas con la cuenta secundaria. O sea, en este caso, por ejemplo, Cartulini. Y luego, lo vinculas tú, es hacerlo de directo en el OBS, toda esa movida. Ponerlo del nuevo follow y todas esas mierdas. Y luego, luego, luego en la partida, estoy jugando con de 0.55. O sea, con Cartulini, puedes conectar el mando por USB al ordenador. Para que te dejes jugar. Tienes que tener el mando conectar al ordenador. Digo, para hacer el streaming con el OBS por tanto YouTube como Twitch, da igual. O sea, yo conocería la cuenta secundaria, el ordenador con el mando. Luego, te dicen que quitas el cable, como que queda ese mando anulado. Y ya jugaría con el otro mando en la cuenta de 0.55. Es un rollo. O sea, suena muy rollo, pero ves por ahí gente. Pero ves por ahí gente, está haciéndolo en... Esto es porque no tienes capturadora. No es una capturadora que te evitabas todas esas movidas. Pero la capturadora te manda la imagen al ordenador y tú estás retransmitiendo. Pero da algo, da con Disley, o como se diga esa movida. Pero joder, con una capturadora de 60-70 pavos te evitas un montón de rollos. Pero lo que se puede hacer, lo que me refiero a que se puede hacer. Yo por ejemplo, cuando he probado con mi cuñado, jugando él en la Play y yo desde el ordenador. Enganchando el mando al ordenador. Pero los grupos no funcionan, además no se oye. No, la voz no se oye, es verdad, es verdad. Como si decía la gente. Da un problema... Pero por eso uno de los trucos está en eso, el que hablaba la gente, yo un chaval en un vídeo. No, en un foro, por ahí no encontré. Que tienes que crearte eso, cuenta principal, cuenta secundaria. Y que luego, por ejemplo, para las voces, el que hable, en este caso yo, tendría que sacar mi voz con el OBS por el ordenador. Y las vuestras, no sé cómo movida... Bueno, era un lío que se puede hacer, pero era un lío de la hostia. Nosotros aquí nos estamos oyendo, pero luego creo que era por el directo, vuestras voces no saldrían. Era por si era la movida. Pero claro, la gente discurre que flipas, ¿eh? Sí, me he buscado yo el método para hacer 2.0 con... ¿Cómo pasa, Maestro, tío? El Chrome, el joven, ¿cómo era esto? El Chrome, ¿no? El Chrome es lo que salga, eso verde, eso que se pone verde detrás, eso saca tu cara. Exactamente, eso es, eso es. Pero eso con el ordenador. Claro, claro, para hacer tú cuando sales Gameplay, sale esto ahí abajo. Sí, yo puedo hacerlo con la cámara, yo tengo la cámara de la Play, que me venía con la Play. O sea, no es un Chrome de ese, pues se ve todo el fondo y toda esa movida, pero bueno. Lo que pasa es que yo aquí, pues no tengo para ponerlo. Tiene que ser una zona cerquita, y yo lo probé, pero no me hace nada. A ver, eso cuando yo, por ejemplo, yo juego en el salón. Entonces, de aquí detrás tengo el sofá, los cuadros de la comunión de los críos, entonces ya no me mola. Un sitio, un sitio más, más, más privado, más solito, claro, tío. Claro, tío, una sala abajo. Sí me molaría, pero yo estoy, todo bien en el salón, por eso muchas veces voy aquí a los críos viendo los dibujos o en realidad. Ya, no, hombre. Cuando no habían nacido los pequeñajos, sí, pues tenía mi habitacioncita, solo para mí. Ahí siempre lo hubiera montado, guay. Pero claro, la familia aumentó, y la Play ya tomaba por culo, para el salón. Oye, pues Mena reinició, pero desapareció el pobre, tío. Qué pena, joder. Uy, usted le puso contraspeso, que así todo se va, ¿eh? Eso hay que intentar, hombre, yo no me rindo, tío. Yo me rindo ya, si veo que ya no va, ya sé. Hay que poner contraspeso más tocho, eso lleva mucho peso, tío. Ya me pasó en aquel directo que intentaba jugar con yo en aquella noche en el... Que no le puse, no le puse fertilizante, tío. Para que haga en el campo. Se me olvidó. Va como tirado. Y me coño tiene unas viciadas aquí, increíble, tío. Y viciadas tiene este mapa. Claro, que este juego, este juego entre tiene mucho, tío. Oye, esta que es fertilizante lleva, que no me coge este. Esta del líquido, de líquido. A una sembradora. La sembradora de caña azúcar no me rellena aquí con este. Tengo en el otro. El líquido era donde... La sembradora que tenemos todos, la verde esta. La que alquilé para la caña. Pues esta es fertilizante, lo más corriente. Pues esta no me lo coja, así me lo coja aquí. Ah, pero no será que no tengo eso. Ponte bien, lo he señalado. Ahora, ahora, nada. Que tenga esa incidencia, señalado el contrapeso. Me acabo de dar cuenta, tío. 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 Me acabo de dar albispo. Como al último peso, pues seleccioné yo. Seleccioné yo para bajarlo. Pero si todo me queda perfecto. He comprado otro contrapeso más grande. Este chiquitín. Yo voy sin peso aquí, ahora no tío. ¿Qué os parece eso de los espacios, eh? Mola, no mola, ¿qué? Sí, a ver, no quería hablar nada hasta que tú subieras el vídeo. Va, no pasa nada. No, hombre, joder. Ah, yo lo sabía. Porque en su día no me comenté, pero yo no me había dado cuenta. Mira, a ver, ¿cuántas sembradoras has comprado de estas verdes? ¿Tres? No, he alquilado, no comprado ninguna. Alquilado. Y los perros alquilados también. Vale, vale, es que si las compras es como se meten. Siempre compro los trastores de los mismos. Porque si te compras las tres y te quitan, digamos, siete espacios, una, pues las tres te quitan un espacio, la madre. Claro. ¿Tienes tres y te quitan un espacio? Sí, hombre, eso está bien. Yo, por ejemplo, mira, estos Valtra, que son el naranja típico color de este mapa, los que tenían de puta madre. Sí, deberían estar así. ¿Tú buscas un tractor que te guste cómo quedan los espejos, que te guste el color que traen, lo que sea, y compras siempre el mismo tractor? Vale, claro, al principio no, porque no tienes pasta, no puedes andar comprando... Sí, claro. Te tienes que adaptar a lo que tienes, pero una vez que tengas ya pasta, repites vehículos y fuera. Eso es. A ver, yo creo que eso tendría que quitarlo. Tendría que quitarlo. ¿A qué le importa a quién sea que tú tengas cien tractores? Vaya tú, si te dan lag o te va mal la partida, te va mal a ti. Yo siempre lo veo. A ver, que me digas que los árboles tienen vida, que se mueven, como hay otros juegos. Hostia, el lag. El lag, en el multi es algo de lag, pero en la partida privada no hay lag ninguno. Y todos los árboles tienen vida, todos los animales tienen vida. El agua se mueve, los ríos corren. O en el Spine Tires. O el Far Cry 4, bien, que muy guapo. O el Far Cry. O sea, el mapa que tiene Far Cry tiene vida. Tiene vida y no va laggeado. Yo no sé por qué aquí nos ponen la pega de tener un tope de vehículos suaperos. ¿Qué problema hay? No sé. No sé por qué, vamos. ¿El serio del Far Cry? ¿Ya? No debe haber el tope, tío. Que tiene 800.000 grados, problema tuyo, tú sabrás. Vale, pero... O véndelo. Me quitamos. Toma, vamos a echar aquí la cañita de azúcar. O sea, ¿vos está guay eso que solo se siembra una vez? Se siembra una vez y ingresa automática, tío. Pues está puta madre. Ah, tiene, pero bueno, cuando queda todos esos despojos, todos los restos que deja por ahí, ¿eso quiere retirarlos o algo o no? No, 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 eso te crece la caña ahí con eso. O sea, como si fuera su amor, ¿no? Sí, yo creo que eso es eso, ¿eh? Yo creo que eso es eso, ¿eh? Bueno, es cuestión de mirar, ¿eh? Es cuestión de mirar, ¿eh? La composición del terreno, a ver cómo está. ¿Está abonado? Es que si no... ¿Cómo lo digo mi cuñado? ¿Pero qué te creces y no abono, claro? Esa azúcar... Me crees exactos... Nada, lais azúcar, tío. No chupes, no gastes el móvil. Lais azúcar en el directo de Twitch. Mira, me llegó el móvil. Buena. No gastes datos, tío. Deja los datos para los vídeos porno, Isaz. Pues intentamos conectar con... No le gustó el Gorale. Con Mena y no pudimos. No, no le gustó, no le gustó. Yo el Gorale no lo toqué, tío. Claro, que he metido mucha maquinaria muy grande también. Claro, tío, es que eso no es para eso, ¿no? No, pero es que hay una antena, tío. Hay una antena por medio que... Una antena grande que hay por medio. Yo, por ejemplo, esos campos no los voy a comprar. Claro. Yo lo que voy a hacer es eso, ganar dinero y comprar los cuadraditos. Claro, porque tienes 104 campos. Claro, tío. Ahí lo de la cepita, el reto de cerrar las cositas del Gorin. ¿En cuántos hay obstáculos en todos, no, no? En 4, 5, no. Nah, 4, 5 campos y ya está. O sea, no todo. Por eso, joder, tampoco los esquivas y hasta... O sea, no los trabajas y fuera. No, lo que voy a hacerlo es ponerlo de hierba. No me pone de hierba. También. Y después de la dinerito, el milloncito de la cepita del reto que tú hiciste. No, yo reto era solo un laberinto. Hostia, es que yo había un momento que más que me agobiaba, decía yo me cago. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Encima, intenté trago el camión, pero no sé por qué se me movió el zoom, me quedé sin zoom. En verdad, yo no aprobe eso, tío. Yo sí, tengo que 맛. Pues andando, tío. Digo, corriendo es mejor porque me choło en el tracto. Ahora es para atrás, ahora es para adelante. Sí. Sí, no me tiro. Elevarse un poco la cámara y ves la movida. Yo me quedé sin zoom, no sé qué había pasado. Digo, pues, a Pin slim, de veras. Otro día. A Pin politic, me lo dice. Ya me quedan dos poquitas, tío. Hostia, mí me mira, mira, mira. Fijaros en la asembradora, tío. le echa agua la semilla sí 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 son restos que pasan al fertilizante tío claro 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 eso tío pues pues verás cuando cuando tengan sembrado a la vacía vas a flipar todavía más ya verás carlos que yo pensé que fertilizante como que lo inyectaba directamente al terreno no así digo qué guapo y si yo me quedé me quedé empolado no me había fijado como para caja elevándola ya sola el rollo de las cañas que tiene poco peinera con tanto la cosechadora como como la sembradora es igual que la patata tío y el más rollo todo que tienes que esperar que crezca un montón de tiempo y te vuelves como me pasa a mí vuelvo tío jugando es que viento en la castaña tío es la puta de la puta del shashon hombre sí tío la verdad que sí y mira que tengo ovejas ahí con las ovejitas lo veo con las ovejas un rato y tal pero es que las ovejas tío he cogido un remolque le he llenado de hierba 32.000 kilos y no comen nada es que no comen a pena no comen a pena hierba la tengo almacenada en un claseable que me dijo mi cuñado oye mételo aquí tal que aquí no se estropea está seguro coño no se estropea todo y ya sabéis que dentro de los claseables llueve pero sabes que depende la época del año también comen menos y todo no no tío esto me está pasando en miseria ahora mismo no me están produciendo nada también dicen que aquí en el menú ha sido un cuento y ahora aquí a mí no me producen nada en el menú este de ayuda donde trae aspectos si tienes el shashon instalado te viene también aquí todo explicado del shashon tío para que me lo dijo y nunca me acordé de mirarlo esta partida no sale porque no lo tenemos puesto entonces ay no estoy sembrando mierda a par el motor a paré digo par el motor a parado a paré a paré la moto pelado burrito por cañita de azúcar a ver este mapa si me mola tío si me mola tío para que los trabajadores en este campo en otros no sé porque no hay obstáculos ninguno no 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 está todo limpito muy bonito tío para colorío pues si está mal aprovechado será porque lo han hecho con idea porque hay sitio donde tú puedes esperarte campo ahí va tío y poner placer delante de la gana claro tío claro una fábrica de madera de esta buena fábrica la maderita y demás claro tío si te puedes poner de todo si te de sobra para tomar si para los invernaderos es verdad claro oye y me atiende con el seación hay misiones en individual si pones arbolitos de eso de narasmo pero en invierno yo solo no claro pues te lo digo si tengo si pues yo estoy en invierno si hay y hay misiones en invierno pero que tienes que hacer en invierno si si muro por tarde pues no en invierno pues te dice que le plantees el campo solo fertilizio o algo de eso ah bueno la caña azúcar el resto del año no la caña el áramo la caña lo que tendría que limpiar el campo el rabo no leí pero la caña por ejemplo en las misiones no hay seación hay amigos ah pues es un fallo no te dejas jugar y te deja hacer misión no te deja sembrar mis misiones no quiero decir nada pero yo te lo miraré de todas maneras que yo estoy jugando una partida aquí a mi bola yo tengo mi serie de estancia de las pachos aquí pero como todavía no llegué a sembrar ni nada yo también he hecho aquí aquí no me la hago aquí no sé hay goles que me gusta amigo de la tienda que cierra el tío es agua por eso es como una fábrica voy a poner los camiones allí en las fábricas y voy a cogerlo allí tú sabes voy a ser más guay estoy viendo yo tu directo el video resumido del directo y no me gustó lo de las ovejas tío que no come y tío además el comercio tofeo tío que tofea y la hierba se ve me quita la gana tío por mirarlo que igual depende la época del año o sea comen menos o algo y producen menos en invierno me producen acelerando pero no 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 entran tío se ve la hierba tofea no se ve se queda fuera como el color de la hierba y como matojos que pusieron yo creo que eso sobraba 10 son feos es que esto el mapa le tengo que pasar ese modo por todo el mapa que son feos si me digas un plan setos o con flores esas hierbas tan feas que ni las puedes cegar solo pasar el chisme ese si yo le pongo el mod ese y luego le pongo un placeable y me queda limpio limpio claro tío y te queda naranja o suelo o verde no 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 te queda verde te queda verde rasurado de hierba ah pues eso es lo guapo yo pensé que te quedaba que te quedaba naranja que te había metido el mapa naranja tío ah pues si queda hierba cojonudo si 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 te queda hierba si 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 ya pasa ya pasa el foto verdad es chulísimo ah entonces si joder claro yo hago mucho ese vale y ya con eso si quieres dividir un campo lo divides también o hacer una esplanada para poner ahí un colo cable no saca las hierbas dentro ah no te has un caminito te vas haciendo como una carretera o algo el cuñado quiere hacer un cuadradito vale con eso un cuadradito ponerle unas vallitas y hace un caminito y ponerlos los árboles los de las manzales y la los frutales tío claro me la ha quitado eso es si si eso es lo que quiero hacer ahora yo creo que lo habrá hecho yo creo que lo habrá hecho de pata está bien es una cosa más para hacer otra cosita es una cosita más para hacer claro se va viendo en el mapa se va a pasar y se ve todo guapo igual los invernaderos solo puse una vez y mola tío tienes que andar echándoles agua llevándoles estiércols me gusta mucho en el 15 aquí tienes un placeable también que metieron si de plástico si de plástico es verdad ese no lo pochillo de mí se ve el plástico más real no se puede ver creo que lo desinstalé pues voy a mirar yo sobre los invernaderos y eso que mola yo lo tengo lo tengo instalado yo lo tengo instalado esto va al multivin muy bien porque van a ir mejor haciendo cositas yo veo en el caso de ese asión como dice Blast ostras que me tardo la caña en crecer la de Dios pues mira voy haciendo unos invernaderos o los frutales llevando dinerito llevando dinero tarda un huevo tío y eso me lo he puesto a los nueve días ya me he pasado de tres a nueve porque ya si ya controlo lo de la siembra tío ya no pero eso es yo ya voy a dejarlo al principio que tienes dos campos de mierda no es que tengas más campos oye por un campo lo dedico a otro o los invernaderos o las ovejas siempre tienes cosas que hacer tío al principio no cuando llego un momento estás parado y dices que hago hombre si hay misiones no claro con las misiones sacas pasta y tú entretienes yo es lo que dudaba si hay misiones o no te da un poquito tío misiones te da 1700 depende si entras y sales en el mismo sitio te varía el precio y la máquina entiende pero caña de azúcar y eso pues no me he fijado tío me he fijado el precio y no fue lo que me ha mentido eso porque mira lo que era claro si es caña de azúcar si va a sacar el paisano 20.000 pavos por la cosecha pero te tiene que dar a ti 5.000 no le compensa entiende yo no sé como lo habrán graduado en una de ellas en una de ellas creo que era una fertilizadora de esas de las más básicas de esas que son que se ponen atrás por la tapa blanca y pero vamos yo creo que no hay problema en invierno o sea yo creo que las misiones están activas también el batón también se bugea el espejo de adentro cuidando a la derecha se pone se queda negro y es del medio y es del medio y es de la izquierda y mira para acá es de poner del medio los únicos que no se bugean son los estar que creo que solo tiene dos me parece si pero más donde estar el estar este que vive con el apacho es la potencia tío son muy pequeñinos si tío la verdad yo estoy utilizando el más alto de gama le he puesto las ruedas anchas atrás y eso va que flipas con todo para adelante que me vieron los grandes son 100 180 caballos por ejemplo con el con el con el con el arabo limba no podría no pueden yo lo tengo y se lo puedo pero no yo tengo yo tengo en el medio son 200 son 225 caballos no lo sé pero yo sé que el campo me lo hizo porque yo partí en campo a la mitad el campo número 9 de este mapa le puso en clase y partí en campo la mitad pues yo no lo iba dejáis y sembrar que no lo este que puso requiere 225 caballos si te le cuesta yo ya estaba haciendo pruebas me gusta nuestra propia precocia digo pues no va informando tío claro tío o yo no he jugado nunca el día de muñeco el tema para sobre todo las mañanas tienes la brumbilla esa tío la niebla esa que puedes tener en un campo o en la vida real cuando ves la niebla aquí dices el apacho la ruta es brutal aquí cuando son las 6 de la mañana son las 6 de la mañana o sea no hay otra son las 6 de la mañana y se nota que son las 6 de la mañana que son las 6 de la mañana que son las 6 de la mañana es una pasada en otros mapas igual se nota menos pero aquí se nota en el dejo el dejo el dejo el dejo el dejo el dejo unas calvas tremendas bueno bueno pues no hace un tiempo hago mini directillo aquí en Twitch amigos del Fortnite a ver si se ve bien metieron mapa nuevo ¿no? Fortnite no actualizaron el que había metieron más edificios más vidillas que había zonas que había demasiado faltaban casas para coger armas y está muy despejado y solo se puede jugar contra gente y no se puede jugar digamos con la máquina para ir el gratis no yo juego gratis el Battle Royale que es el de pago si puedes hacerlo así el de pago tiene como pues decimos así modo campaña digamos que es ya contra muñequitos yo no juego nunca ni visto en ninguna partida ni nada pero sé que tiene modos de eso yo juego gratis si 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 lo visto bueno el otro también tiene el suelo tiene un cooperativo pero juegas contra la máquina tengo que jugar mucho mi sobrino y luego qué te parece el de los trenes te gusta a mí sí tío ando perdidísimo como un estilo al principio al citis tío aquí yo le he hecho menos al de trenes es que la cámara no baje más o sea no te deje como el citis el citis entras no entras en las casas pero bueno casi yo veo que la cámara tiene alguna limitación a ver bueno me mandaron otro día un mensaje ellos los de calypso a través de gameyler me pusieron que el día no sé que ya estaba una nueva actualización que se me pondría ya el juego a full la mejora de la cámara y demás cosillas pero el juego súper bien el juego ni medio ningún lagazo ni cosas raras son muchísimas cosas para un mando tío porque voy con teclado en el mando cuando se toca apretar el círculo luego con la cruceta luego la palanquita todo esto eso andas un poco liado al principio pero tampoco va muy bien con la herramienta de construir date cuenta que un ordenador tío vas con el ratón con la flechita pinchas aquí y mueves la vía para donde quieras yo ahí tengo que ir canteando giro para allá con la play las limitaciones digamos tío claro eso es si el otro que ponen la internet yo por ejemplo hablando del fornite yo estoy en la configuración del teclado no me deja del mando no me deja tocar nada hay tres configuraciones estándar digamos creo que la no se que la pro la no se que pero dentro de esa configuración yo por ejemplo tengo la pro no me deja hacer nada yo por ejemplo el salto que es la x me gustaría poner solo en el r3 tío sin querer tiendo a tirar tiendo a agacharme que es el r3 pues me gustaría tener el salto ahí pero no me deja no me deja cambiarlo tío desde la play igual si a lo mejor entras en no sé no sé en ordenador tío que te dejan por lo que se haga de la play yo tiendo a agacharme tío también tiene una escopeta lo que no puede hacer es agachar pero lo que tienes que hacer es saltar y yo claro doy ahí conscientemente y me agacho con la escopeta con toda la cabeza y muerto de un tiro y si saltas como saltáis por la x por la x tío sí pero no te pueden meter un tiro en la cabeza con un salto que te dejas pero es más difícil porque tú cuando saltas no saltas estático es el movimiento entonces el que te está apuntando tiene que andar subiendo el arma esperando cuando caiga cambia mucho tío o sea tú no te piensas que disparar a un animal en movimiento y disparar a un animal quieto pues es lo mismo tío la gente la gente salta por eso porque es más difícil meter que igual te dan pero te da mejor en el pecho o una pierna donde más daño salta más daño sales es en la cabeza y por eso yo tengo la puta manía de agacharme entonces ayer precisamente ayer que he hecho una partida no de noche he hecho una parte me daría he hecho una partida en mi tiempo nada más morir un hostiazo en la cabeza nada más había yo agachado porque había el tío que venía yo agachado detrás de una puerta y cuando abre la puerta le voy a meter pues el tío de tiempo abrir la puerta a meterme en el fogonazo y yo solo disparé en el pecho y él le mandó un tiro en la cabeza toma por culo nada pues yo en el key miler he pedido el pure tío pero me mandan el de el pure así que lo he tenido que cancelar sí 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 que tal da el de pc el pure me mandaban el de el de sí me ponía key pedida o no sé qué y dije no 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 cancelar cancelar qué pena tío pero que te vieron el fuego te darían la beta pues ya te harían dado betas me está haciendo beta no sé ponía deluxe edición o algo así joder hostia pero esa es la full pero no lo sé no te puedo decir 100% porque es que no lo sé yo sé que ahí ponía deluxe edición tal tal no sé no sé cuánto que pena tío vale 40 que pena joder que hago nada y una cosa como lo vea y me guste me lo cojo yo el que me compra es el platino eso el platino el que más caro vale el que yo me quiero o el traigo ropa traigo ropa no sé qué dice traigo ropa diferente ¿y a cuánto sale ese? 44 parece que le ponía ¿para play? ¿y? ¿cuál? ¿qué juego? el pure farm tan barato ¿cuántos pico de euros el full? ahí lo vi yo aquí en la play lo he dicho yo hace poco ¿ropa trae? ¿diste? ¿ropa? si ponía ropa vamos ahí lo ponía en la play me tiene suponía ropa de no sé qué o sea que vendrán creo que se puede para solicitar la ropa de Alemania no sé qué venía más poca de cosas vamos a meterse ahí ahora en el predictor y lo vi ¿cuándo salía? decíais ¿este el puré? a ver un momentito pero un momentito yo el 13 el febrero me parece el 13 de febrero joder por el día 12 de mi cumpleaños no febrero no no febrero no marzo 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 hostia mierda marzo sí bueno pues habrá que pensar habrá que echarlo para marzo lo pedían para mi cumple yo no había disculpo que la paisana no me lo comprará joder pues le dice escucha no me regaléis nada para mi cumpleaños y para marzo de esta manera pues mira oye un detallín meterán los críos un dibujo del cole y poco más es lo que tiene no 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 me quejo que me trajeron dos juguillos los reyes que solo probé a jugar al caldo tutti un día y no me conectó y no probé más jugué pero bueno el campaña y eso y los sim juegan los críos yo tengo ganas de empezarme pero mismo hay que de cosas hay que hacer ahí chaval el otro día se marchó la cría a comer donde los abuelos dice papá deja esto aquí y te voy a comer estaba yo en el sofá al móvil y cuando miro para la tele la tía durmiendo en el suelo en un prao yo que le pasa a esta paisana es que no le puso cama en otro sueño pero salió a la calle a dormir pero de dormir en suelo en casa al jardín hecha polvo así en pompa ponía agotada yo tengo los sims 3 en pc y me va bien me va muy bien si 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 yo jugaba en play 2 tío madre mía yo no he jugado nunca yo jugaba nunca yo jugaba nunca tiene que morar yo jugaba de las mascotas en play 2 madre mía que risa si también puedes tener las mascotas yo tengo que llevar a la humanidad está muy bien claro el rollo de este es que luego todos los DLCs que hay luego aparte que si mascotas que si no se que que si no se cual si ese es el problema tío muchos DLCs yo pagué un montón tío ya no pago más por culo nada pues yo de momento con el básico con el básico tengo de sobra pero puedes poner si mira y luego luego igual tienes la opción de mods o no sé en play no sé si habrán metido la opción de mods hay una página que te metes y te descargan los mods en PC ¿sabes? no me he fijado si hay bicho de mods carpeta de mods fíjate porque se puede hacer trucos hay trucos de comandos para el dinero para todo en la play para los simoleones si los simoleones que te aumentan un millón de simoleones que son la moneda del sim hay ni idea tío lo vi en un vídeo que lo hacía el de Luedition ahora mismo 44 bueno 45 euros este está para el el de Luedition o sea es más caro ¿no? sí el otro está el otro está 39,40 euros 5 euros más caro está el de Luedition y trae vamos a ver pero ahí se hace un par de eso o no no sé si vendrá esto aquí aquí lo que viene a ver cómo me he dicho podrá descargar este artículo que no significa que no me he dicho para siempre eh yo no sé edición yo lo he dicho será con muchas son a ver edición digital de Luedition DLC mapa de Alemania eh desde el ser Landini de EF en el CELINDER Geotras oye para el man que volquete lo que ponéis atrás de los estándar para que el estándar el digamos el que se le pone remolque atrás dice sí para el man yo tengo el man el chiquitín con el remolque que le trae dentro ¿cuál le compréis para atrás? el estándar no de mod sí un remolque de subjetorio el segundo el segundo el tercero era ¿no? era de que parecía el granpe el fiel volquete el granpe ¿dónde está? ¿cuál es ese? ¿tán grande el granpe de rojo? wow no no le puedes poner le puedes poner el de 47.000 kilos que es el fiel de este ASS 29 bueno 298 estos están alzos la la cosecha la cosecha ahora el brazo descarga bien son muy altos estos o el agroline yo creo que yo creo que si lo descargará bien claro el agroline vale 27.000 está al lado de loskin menos de plato hay uno de plato y uno de uno verde va a tener este verde ah para camión para camión para camión para camión tienes que usar los de camiones lógicamente este va a ser voy a probar el camioncito cualquier el chico es como el joshkin lo quieren enganchar atrás del camión si esto no engancha el camión engancharlo claro al chiquitito ahora te digo con los principales que feos el camión el camión chiquitito que ha alquilado es este de allí ancho 60 yo no sé si lo va a dejar a ver darte yo ya lo alquilé siempre para el camión chiquitito si para el normal para el trailer a ver lo pido azul es para el camión para enganchar atrás en plan tándem claro bueno luego tienes lo de las estas engancha engancha perfectamente lo de la caña también tiene aquí 1 por 92 mil voy a quitarle la sección de caña de azúcar voy a devolver lo que no me gusta el acabado que le puse donde está de aquí papi el moto yo lo configuro guay hombre engancha lo importante con lo principal aquí aquí el campo número 5 te saca 4 remolques y medio de caña flipa te pilla 4 remolques y medio el campo 5 de este es impresionante y tú no ves pero si es un chiquinino pues te saca 4 remolques y medio 4 remolques y medio 1, 2, 3, 4 ah mira coño ahí arriba no lo veía hay coño que le damos otro lado sin querer el 5 con el chiquinino que es 4 remolques y medio de caña si te pillo una de gana un momentito ahora vuelvo ti claro eso es azul o verde solo luego el silo multi y ese le puedes puedes meter de todo fertilizante abono viruta como es esto la ración mezclada que es lo del ensilaje de todo impresionante este es uno me gusta más este verde este vamos a devolverlo al killer vamos a ver eeeeh que coño me acabo de comprar uy muy frío tan suelo evangeliz va del juego el multi anda descalzo o que que frío el tar suelo digo me voy a tallar baño un momentito descalzo me cago Y con la rasca que hace Tengo que quitar tu fita y me pongo los pies aquí pegados Yo tengo la estufa, la tengo que quitar porque va a sudar como un cerdo Yo me he quitado la base por este Contigo me río mucho Mi madre me tiene que comprar una bata de esas de pelo Yo tengo una de esas de guatining Es que la que yo tengo, no sé Ya bueno, me quería poner la ropa esta de madre mía Tío, no pongan la ropa en la cama esa que enviábamos Y hago el sarampión minuitos La ropa esta de, como era, de pelito tío Madre mía, no lo ha acabado la ropa esta Madre mía el campo 1 tío, lo chiquillo que es y se me hizo largo Y el 2, estoy yo aquí al andro Madre mía, voy por la mitad ahora Y yo lo tengo, este campo Pero es que se hace mierda Y no va más lenta la máquina Como estoy cansado ya de que a dormir, no lo que pasa Sí, sí, sí Tengo que dormir de fiesta tío El Spotify tío, porque me dejo dormir Y me pongo Spotify y me quedo dormido Sí, claro tío Yo cuando ya me subo me digo, a dormir, me cuesta una siesta vale Bueno, yo veo un camioncete, un ma... Verás tú esta noche como no aguanto tío Echa la siestina No, yo creo que por la noche no se lo voy a la una por esto y yo ya no puedo En verano soy de sexta Ahora mismo... Yo hago verano, esto si está dando eso, eso Pues si el cuerpo me dice, che, venga, vamos, acostad A verano, tío, es que para jugar malamente, para jugar malamente no, hueco, no Mientras no me lo diga, no, tío Y yo hago solo a una, ya no puedo ir aquí Y yo a la una, tío, ya que no puedo ni hablar Ya que o grogi, tío, ya he pillado el horario, ya y... Hablo malamente, normal, fíjate tú a ver ya a la una, vamos Con mi fumadera, bonita Ay, que le he atrapado, tío, tú a ver si quiere, me cago en la una No, 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 uy, 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 madre mía, ¿qué pasa ahí? El dueño es que le cojo una gana a este mapa, eh, le cojo unas ganas Y mira que tiene el farming ahí... Yo lo compré y no lo he probado, tío, lo estoy probando un poquito, tú sabes Tenía la obsesión ahí de los trofes No, no encuentro estos mapas que yo ahora... Vamos a ver esto otra vez y no veas, tío A ver si voy terminando, bueno, terminando la serie yo estoy haciendo tus ojos Y esto fue una noche, tío, que quería yo un juego de caza, ese de caza Ah, qué guapo, tío Pero no baja, tío, de 40 euros Yo no me voy a pagar 40 euros por eso, no Claro Y no baja, no baja Y no baja, no baja Y no baja, no baja Y me pillo, me pillo, me pillo, me pillo, me pillo ese asun pass Y me dijo el, me dijo el, bueno, tú verás, como tú piensas, mira Yo me lo pillé, tío, tío Y te lo paso Y yo, tío, aquí sepamos, uh Que tú no me pasaste el plus, pues yo también, eh Y le pasé el, ese asun este Como ahora está, pues ya te digo, viciarísimo Claro, tío Se levanta y aburrarte como un... Jajajaja Ahora, tío Lo bueno, tío Así ahora, ahora tengo yo plus, ahora tengo... Ya tengo, ya tiene, por ejemplo, ese asun, pues ya tenemos cada uno Claro Bueno Yo cuando venga la tarjeta de crédito, pues me hago yo del crudo los 14 días eso A ver, hombre Mmmmm Se me acaba el mes 7, se me acaba Bueno Jajajaja Ahora hay una oferta que tienes 15 meses, macho, al precio de 60 pao O sea, al precio de 12 Pero... Ahí no estaría mal, eh Sí Ahí no estaría ya mal Eso no estaría mal Para una compartida no estaría nada mal Eso no tienen que hacer siempre Que pongan, que pongan 15 siempre, no 12 Para una compartida, pues yo voy a hablar con mi cuñado, a ver si... Y vas a ver como la gente lo compartida Y voy a compartir con mi sobrino y mi sobrino y mi sobrino, porque... Como están compartidos, mirad, esos están bien para compartir ¿Claro? Muy estupendo, bueno Me habla con él, a ver si Con mi cuñado haremos eso también Con mi cuñado también Mi cuñado también Mi sobrino es de la play, pero con mi cuñado... Hablaré con mi cuñado O mi sobrino, pero no... Que llame el técnico ese del wifi, que a ver, es que le miren en el internet, tío, pues se le mata mal Este como da? Estarán, no sé si semillas... El del 3 No, es que ahí son muchas personas que no... No juegan bien, o... O si es casa, o que sea... Sí, sí, sí Lo que tengo que hacer es mirarle, porque yo me pusieron... Ya el 29 La antenita, el receptor del wifi, me lo pusieron... Y pegaba en una casa, tío, chocaba en una casa... Claro, yo que estoy aquí, vivo en un piso, y encima vivo en el último, pues no tengo problema Claro, claro Mira, el campo 29, un millón de pavos, tío Ya me enseñaré ya, enseñaré ya... 941.000 11 hectáreas Sí No hay misiones No lo he visto 941.000 pavos No lo he visto, tío Es el más grande en el mapa Sí, 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 sí Está de trigo, madre mía El 29, ¿no? Madre El 29, sí Parece un... Ya podemos trabajar, tío Es enorme, tío O te pones el chat o... O te pones el trabajo aquí, por loco, tío No, ese podrás comprarlo a final de temporada A mí el que me gusta mucho es el mapita, es el de Hall Street Fantasy, me encanta El 4, por ejemplo Yo sé jugué, tío Pero no me... No me llena, ¿eh? No, ¿o qué? El 25, me gusta, guay Pues está delante del 3 Pues... Vuelve en la zona y no... No sé... Claro, yo lo que he hecho va a ser mi granjita allí, al lado del 17 y ahí voy Y tengo una maquese Con este campo tengo pato Con este... Lo tuve que va a comprarme el 4, que es trigo Te dan 7 ¿Tan ya algunos que tanto podría? Voy a llevar unos campos por allá, tío Ahora que me he sacado algo, estoy mirando para la casa de la Pacho Es que al principio no quité la velocidad, tío Se me fue ¿Sabes lo que quería hacer el burro de Barry? Aquí en la Pacho Arrancar el árbol ese de la Pacho Te cargas el loco Te cargas el símbolo del fuego, tío Pero lo bonito que... ¿Pero que se puede quitar con el mod ese de la X? Yo creo que no, tío ¿Cómo vas con todas las cosas? Ah, no, tío Al igual que las casas, no te va a dejar quitarlo Y yo no lo he probado, eh, no lo he probado Pero yo creo que no, eh Pues mira, también te dejará quitar también las casas y todo Te dejará hacer tu mapa a tu gusto Sí, eso estaba pesando yo ahora Eso sabe dónde se puede hacer En lo de los árboles, en el mapa de los árboles, tío Exactamente Que no tenga... De árboles que no tenga muchas montañas, eh, güey No me dejas subir, tío Y sacar el mapa, tío, limpio Para que te pongas tasas Tengo que dejará... Que me dejara subirme ahí el diente contigo sentado Pero el que te abrió la puerta no me deja No, eso ya mola, tío No, no, tío Como lo traga el puré Me cago, eh ¡Oh! Una gana ya El puré juega así, con el muñeco, como estaba de cero Como ve ahora, así juega Tercera persona Sí, 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 lo montas y todo Dice que las máquinas... Mucho más grandes Mola, tío Se ve al país en el unicornio, tío Sí, 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 sí Se ven diferente las máquinas más grandes, tío Oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al Castellán Cross? O sea, que ha atascado, ¿no? No, eh Yo veo algún ir jugando, tío Es que no suben vídeo esta gente de Castellán Cross Pero no... No, no... No se ha todavía el juego, ¿no? O sí No, yo veo que ir jugando, tío Y pone pisos de... Debe ser... Debe ser... Debe ser... Debe ser... No sé... No sé... Porque pone episodio y... No sé... Yo creo que todavía no salió... El juego, eh Las betas anticipadas esas... No, porque Juan Antonio no sube nada Nada Uy... Chicos, que... Que es la una, tío Tengo que ir a hacer un recaillo rápido, macho Que se nos ha llevado... Media mañana, eh Y entre que conectamos y no... ¿No? Bueno, ya ves... Y el pobre de Mena, joder... Dará todo loco ahí... Claro, es que no es culpa de él No sé de su conexión... Es... Es esta mierda No sé qué le pasa Es... Es esto, sí, 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 es esto Ya te di... Andrá el hombre, toquetando todo en su casa A ver de lo que puede ser O sea, va a ser que tiene buena conexión, macho Mira, este dejo una carga aquí enorme ¿Yo? No, no, este, este... El... El empleado del mes, este Pues son dos metros, casi, que habrá dejado Una pasada entera De otra adelante Lo reviso todo, tío Me pongo arriba de la rueda y lo veo todo Sí, sí, me encanta, tío Me pongo arriba de la rueda Además, estoy viendo cómo mete la caña debajo Es un puntazo, tío Está muy guapo este bicho El rollo es eso, que lo paga Lo paga muy mal para el trabajo que conlleva, tío Lo paga fatal Sí, sí, sí Pero eso está guay Meter las cuchillas de abajo Cómo saca la tierra Cómo baja la caña Por ir por la cinta Hostia, me quedé sin caña, tío Ya decía yo que salía poco chorro de agua Me quedé sin caña, tío Me quedé sin caña, tío Ya estoy igual A ver, sé que al ser empleado No me lo está gastando Me lo paga él, me parece A ver Me quedé sin cañita A ver, sí, tiene puesto eso, tío Cargamos O cierras el chiringuito Hacemos No, no, yo voy a mirar ya, blaster Voy a poner esto a repasar La calva que me dejó, lo tengo que cortar ya Igual puedo en 20 minutos otra vez, o 15 Te voy a ir a un recado rápido aquí al lado, pero yo qué sé Ese mapa me lo guardo, lo dejo para partidas en multi y lo dejo Vale Si tienes vuestra granja, curro, vamos para vuestra granja, que a mí me da igual No ahora, eh Digo, ya que estemos Claro, yo voy a preparar una guapita Yo estoy pasando el tiempo, tío El rollo es ese que tengo que tener los cuatro mismo mapa La putada es esa Que, mira, si voy a estirar mene al gore Me lo tío 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 Los oficiales El resto los quité todos No pasé de movidas O un oficial Es que no me cabía No me cabía No me cabía El gorele no me cabía, tío Yo tengo unos pocos puestos, tío Tengo cuatro o cinco más Si el gorele era una burraba que pensaba, chaval Pero había 86% de 640 es verdad que pesa el gorele Pesa muchísimo, tío Tengo el gorele 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 No se me quita, tío Me sale para actualizar Los borros No se me quita Sí, sí No le hagas caso Eso me pasó a mí Ya, ya Ya, ya Ya, ya Toma por saco Cuando quieran, ya Esa chorra Me pasó a mí Y me puse negro, eh Y vi Estaba allá Ayer que iba a pegar un puntazo Y como encuentre la partida El gorele Pues seguramente Lo borré Porque yo el farming Lo he desinstalado, eh Y lo he vuelto a instalar Sí, eh Bueno, chavales Oye, tíos Perdón, no tengo que cortar Macho, muchas gracias por acompañarme El señor Cartu del Monda82 Su canal Y el señor Blaster De su canal Blaster Farming Casi, casi dudo El máster El máster Es el máster, tío El máster, tío El máster farming Eso va a estar de por vida Va a ser farming La chavales es farming Ya parece Espera, estoy rudo Y va con el balto La ventana abierta Y mira Esto lo dejamos por aquí Ya seguiremos otro día Otro día que hagamos un multi Unimos para acá A ver si puede entrar Mena O alguien más Joder, o el barri El otro día este botón De chachara de noche Fue conectarme Pug, yo la primera Me enlazó todo Y no entiendo Yo y nada, tío No sé, yo que sé Será que es el lunes O yo que sé que o sea Le pasa Bueno señores Por nada más Un saludo como siempre Y ahí os dejo los maquinones Mando 82 su canal Y Blaster Farming No, Blaster Farming no Blaster Master Ahí lo tengo No, bueno Blaster Ya me da hasta él Blaster Farming Blaster Farming Blaster Farming 17 El canal es muy Muy recomendado Es muy buena gente Que os vais a reír mucho con ellos Venga chicos Chao, gracias por acompañarme Hasta luego Un beso para Mena Mena Por las óculos Pobre hombre Chao, anda